Oh, su vieja perra es ese cao Pantallero de mierda Y a que quieren que juegue? Ah, encima va a tocar con panda para fedearon Oh, quiero jugar Dumbraker Carrier Oh, Yara huevón, saco anti mago Oh, Yara huevón, saco anti mage No importa eh, caquita Voy a sacar daga y lo voy a matar Esa gente me caga tan somedario Estoy bromeando, siempre digo lo mismo Pasa con chatumaren Le traen una chicha mierda Ah, perfil agit Tengo que tener full mana para llegar al L6 y matarlo Tengo que tener full mana para llegar al L6 y matarlo Por eso me traje la clarity de mierda Por eso me traje la clarity de mierda Me da mucha risa cuando se hace un Un 9 laner da ahí metiendo Un Q no mas Se ha quedado un seco Uh, no le di huevón Necesito 6 Necesito 6, Necesito 6 Necesito 6, Panda Ahora si con mucha de eso Madre eso Un click Un call of the Un kill Un kill Un kill Vamos a usar el ulti del ADP no mas ¿Puedes combinarlo? Ellos van a encontrarlo Lo levantaremos No lo levantamos Tiene barco No lo levantamos Wow, mierda, me dio el torrent Tiene barco 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 ahora si me los cacho, no tienen meta veo espera ah mierda, con chatumare fling parape, matame con chatumare una noche más, una vaina loca que me da ahora como le echamos a la animaxe ha minimizado ay, 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 ya has dado cuenta este chupapip ha estado defecatado, parado, mirando ya, bote, muevo ay, nooo ay, paja, toque pantalla el chacada quien? el chacada, por qué? porque ahorita, chacada de cara para poder llegar con mi guard mira, mira si no está apagado en los cinco segundos le voy a correr la muestra rompió mi guarda ya decidí en el trinco ¿entendés? ¡TRUJOS! puta madre, voy a sacar BKB voy a matar ese pantallero hijo de puta se me fue al otro lado me sacó cintura la de Ronaldinho mira, va a caminar Rochel si está, ve, �KE es para el punto le quitó un culo a Rochel a SP! ala mierda 2'162 de daño beso cuos quiero hacer users rochen le pidió una cacheta bol Compa que es real Compa que es real Me voy a guardar mi casa al culo Me voy a poner Bart primer Me voy a poner mi mierda ahorita que el de acá está muerto Me voy a poner mi mierda ahorita que el de acá está muerto Vamos conchazumare, voy a sacar mi lich carry Pero ahí es él Vamos mierda ese M es Yuma weón Oh su vieja perra es ese cajón Pantallero de mierda A la mierda está con BKB weón Cuando crees que no puede ser tan cabro Y el M se acaba de cabello Mira 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 ahí está Muere conchazumare pantallero hijo de puta Tu mamá perra Me voy mi hermano Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy No Al A la mierda Vamos mierda Oye su mamá perra ese SK Ahorita va a venir el SK de guardiar Ahorita viene el SK, llámalo que me aprieta Oye leyeron, están acá, están acá Ya viene, ya saben, ves Au, mierda Tiene null, huevón, el Kunkka me cagón Ya voy a comer Siempre llena Estoy perdado Te para Omeleta, tiene 100.000 Cuólo todo Y clientel Sentirles ¿Qué tiene que hacer kırphisca ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!